Desde la Comisión de Salud vemos con muy buenos ojos la aplicación de estos recursos en beneficio de la ciudadanía. Es importante reforzar a través de la entrega de ambulancias a los municipios para que ellos otorguen a su vez una buena calidad de asistencia médica a toda su ciudadanía. Es muy importante el traslado, como lo hemos venido escuchando, de los enfermos no tenían en ocasiones en los municipios cómo trasladar a sus enfermos. Con este apoyo que se les está otorgando por parte del gobierno del estado, con 30 ambulancias se va a beneficiar a toda la ciudadanía para que esos traslados sean en un corto tiempo y puedan salvar las vidas.